En noche de luna llena la tierra se beba al día Los valles no tienen agua pero sí la minería Explíqueme que no entiendo cómo no va a haber sequía Si meten todos los ríos dentro de una tubería Sin dueños y sin cadenas va el agua por las quebradas Pero para hacerse de ellas hacen leyes desgraciadas Aquellos que las escriben no están entendiendo nada Y van sembrando la muerte de una tierra mortajada Va corriendo el agua clara en noche de luna llena Va corriendo el agua clara sin dueños y sin cadenas Va corriendo el agua clara caudal de la cordillera Va corriendo el agua clara sin leyes y sin fronteras Caudal de la cordillera vuela libre y libertario Tu canto de manantiales nunca fue más necesario No dejes que te capturen los eternos mercenarios Que quieren embotellarte para comerciarte a diario Sin leyes y sin fronteras no sabe el agua de freno Ni de acequias, ni de presas, ni tormentas, ni venenos Es libre como los rayos, poderoso como el trueno Y aquellos que la envenenan con mi canto lo condeno Va corriendo el agua clara en noche de luna llena Va corriendo el agua clara sin dueños y sin cadenas Va corriendo el agua clara caudal de la cordillera Va corriendo el agua clara sin leyes y sin fronteras Va corriendo el agua clara sin dueños y sin cadenas Va corriendo el agua clara caudal de la cordillera Va corriendo el agua clara sin leyes y sin fronteras Va corriendo el agua clara sinvention Gracias por ver el video